Música Buenas noches, soy Jorge Reus García Bedoya, soy gerente general de Perú Desarrollo de Negocios y consultor internacional de grupos APEC de Ingeniería Global. Estamos haciendo capacitaciones para los municipios y regiones del Perú, estamos haciendo proyectos de innovación en el turismo, estamos haciendo proyectos de gobierno electrónico, de telesalud, como ejemplo os hemos puesto y vamos a hablar de los proyectos hechos desde Ancas para el tema de telesalud y la conexión con los hospitales en Lima. Estamos haciendo también una formación en tema gastronómico y en tema de emprendeduría en los municipios y acá estamos colaborando ahora con el nuevo gobierno del Perú, en tema de colaborar para el turismo, que es la llamada industria sin humos, tenga desde la parte privada, como estamos haciendo, proyectos para hacer temas de innovación en el turismo, porque el turismo ya no es el turismo de hace años, ahora ya es global, es digital y ahí estamos. Para que el Perú tenga el sitio que se merece, los alcaldes que tengan interés en escucharnos, en hacer los 40 proyectos que ya hemos hecho de ciudades inteligentes y pueblos inteligentes. Estamos haciendo proyectos, hemos hecho proyectos en Madrid con 5 o 10 millones de habitantes, a pueblos de 700 personas, para nosotros es tan importante un municipio pequeño que uno grande. Lo importante es que el turismo sea innovador y que pongamos en valor al ciudad o al pueblo del Perú. Por lo cual lo único que hacemos en principio es hablar con el alcalde, sentarnos a ver qué es lo que él quiere, qué quiere enseñar de su ciudad, qué temas tiene de preocupación con el tema de telecomunicaciones. Igual no le llega a la red de telecomunicaciones y de internet, nosotros vamos a hacer que le llegue, vamos a montar una consultoría para saber realmente lo que quiere el alcalde. Y lo que tenemos que presentar también, tenemos la opción de buscarles financiamiento si no tienen para el proyecto final. La página web es satec.com, es una página web de la ingeniería con la que estamos haciendo muchos proyectos acá en el Perú. También la página WiMAX, que es wmax-wifi.es. Muchas gracias.